Mijito, órale, ya es bien tarde Ahí voy Órale, mijito, órale, levántate, rápido ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cinco minutos, mamá, por favor Cinco minutos Tengo sueño, siento mal Me duele la panza Tengo calentura No voy a poder ir a la escuela Papá Y ahora te duele la panza Ahora tienes calentura No, no, no vas a poder ir Espera Entonces, no te vas a levantar La chancla time Me siento mal Tengo el Cobis ¿El qué? ¿El Cobis? No la hay sol Te haces un té, ¿ok? Te lo vas a tomar, ¿ok? Un té de miel Que asco, güey, o sea No, what the fuck ¿Y eso para qué? ¿Para que me limpie el culo o qué? Sí El ¿Qué tiene secreto?